Bueno, nos encontramos aquí en presencia del equipo de Cali Sabor, de Francia. Ellos vienen a participar de ese decimoprimer festival mundial de salsa que estará celebrando en Santiago de Cali. Vamos a hablar aquí con algunos de los integrantes que nos cuenten cómo les ha parecido venir a participar en la ciudad que se considera como la capital mundial de la salsa. Bueno, hola, mi nombre es Franci Barahona, yo soy la directora y venimos bailando caleño, y pues estamos muy contentos de estar acá, la gente como nos ha recibido, de verdad que es un sueño para nosotros y ya es una ganancia estar acá, aunque bueno, ojalá nos llevemos un trofeo, ¿no? ¿Por qué no? Y pues con la ayuda de la gente que acá nos ha apoyado de verdad y muy emocionados, muy estresados, tenemos mucha presión, pero bueno, muy contentos, muy contentos y pues, no, vinimos a bailar. En París, Cali Sabor, lleva cuatro años, pero el grupo como tal, junto, digamos que lleva más o menos unos dos años y medio, ya cuatro parejas, digamos que un año, porque tenía dos, tres parejas, es muy difícil formar un grupo allá, ya que hay mucha gente que no tiene la disposición, ellos no son bailarines, ellos son personas normales, comunes y corrientes, que trabajan, se levantan y toman su tiempo para ir a ensayar, sacrifican sus fines de semana para ensayar, se hace frío, se hace, no importa, ensayamos en la calle con sacos, como sea, pero ese es el espíritu de Cali Sabor. Hoy estamos completos, tenemos otro grupo subbase, que ya estamos formando, que de pronto el otro año lo traemos, que ellos son cinco parejitas, que están comenzando como, digamos, el, ¿cómo se llama?, el proceso, y pues sí, bienvenidos, si quieren estar en Cali Sabor. ¿Hemos participado en Europa, en competencias, en My City Tour Dance, hemos participado en competencias de televisión, casi siempre ganamos, nos toca competir, no bailamos salsa, pero contra géneros, hip hop, otros géneros que son fuertes en Europa, porque equipos de salsa como tal, no hay muchos en, y tampoco se tiran a competencias, nosotros somos los más locos que nos tiramos a cuanta competencia haya, ahí estamos. Vinimos dos parejas, Carlos, hace dos años, con Carlos, que es el, digamos, nuestro director acá en Cali, que él nos colabora con todo, con sus salas, con sus espacios, gracias Carlitos. Vinimos hace así como dos años con dos parejas, pero esta vez, si estamos Cali Sabor los que son, estamos hoy acá, esto es el real Cali Sabor. Es para desmayarse, es para salir corriendo, pero no importa, aquí estamos porque sabemos que tenemos con qué, porque somos, somos los gallitos de la Francia, somos gallitos, entonces, y tenemos un espíritu muy grande, porque, bueno, aquí hay tantas nacionalidades, porque Francia es un país lleno de nacionalidades, no, pero igualmente con el corazón y el perrenque colombiano, que es lo que tenemos nosotros. Bueno, un saludo para mi gente de Información 730, los esperamos en el Festival Mundial de Salsa, que vengan a apoyar aquí a equipo de Francia, Cali Sabor, ¡eh! Cali Sabor, papá, jajajaja, y salsa pura, ¿eh? Ok, chao. Gracias. Gracias.